¿Y yo la besa? ¿Qué pasa co? Mira Zatu, ¿no te das cuenta que últimamente todo el mundo está como que... Sí, como diciendo que todo está feo Sí, todo está mal, ¿no? Todo está feo ¿Quieres que te cuente un cuento? Bien Tiro de free, me lo invento Un, dos Me paro y recuento Un, dos Adaptándome al tempo Uno, pensando en el dos Dos, pensando en el uno que lejos quedó Cada año que pasa te vuelve más tonto y más menso A mi marido y yo genso Atacar, reforzar la defensa Ocupando la radio, la prensa Secuestro al que lanza la ofensa No salimos del armario, lo hacemos de la defensa Y entre tanto tonto encontré Que si canto este canto, achanto internet Que levanto visita en páginas Puede del 93 al 2010 El ataque del gremio azureño Levanta la tapa y premio Si no sabes jugar, te lo enseño, pequeño Frótame la polla hasta que salga el genio Ese estilo me suena moderno Normal, no es grafiti, es diseño Tirando de graves, de agudos, de medio, de medio, misterio Con diez de promedio En los foros de amor, voy a ser bravo Si me he puesto gordo, pase esta colabo El tipo del coche de al lado soy yo Me saco mi disco y no curro de escravo Y entre tanto tonto encontré Que si canto este canto, achanto internet Que levanto visita en páginas Puede del 90 y tanto al 2010 Que he cambiado esta verdad Que no sé si es por la edad Me da pena ver la escena Está cargada de maldad Trato feo Los pelos del raso Trato feo La cara del fatu Trato feo Se pincha en vinilo Trato feo Si usas el acto Que he cambiado esta verdad Que no sé si es por la edad Me da pena ver la escena Está cargada de maldad Trato feo Si ganas dinero Trato feo Si lo haces de gratis Trato feo Si viste de ancho Trato feo Si viste de frases ¿Quieres que te cuente un cuento? Traemos agua al serviento Con hojas de menta Una pócima invento Nací para el rip Hablo y llevo tan dentro Sentimiento no importa la venta Voy en cuerpo y alma El 50-50 Arrepiento tu cuenta Y tu cuento aparenta Intento que sienta Hasta el viento y la menta Voy tirando, fumando y bebiendo Pues fumo del micro Y bebo del ingenio Camilo en el rap Sin buscar ningún premio Real mi decreto Respeto a este gremio Así que atento al cambio del milenio Traemos titanio como un niño armenio Mi rima es plutonio Aparta del medio Que coño Flow más peligroso que el sueño Porque basta Solo con casta Y hasta arrastra Hasta gastar Hasta el máster No es por pastas Más por asma Así que cansta Ten cuidado con el pelado Y el rasta Yo Limitáis, imitáis, autortáis Militáis, batallón Pues conmigo topáis Yo Si Sueño de un sis Dueño de sueños Del Guadalquivir Y del Ebro Celebro después de cumplir Conzato en el micro Y acción en el pis Soy Como el feed del kit de la cuestión Gito que con la sangre Blues en el corazón Emisión, decisión Revisión, precisión Previsión, mi misión División, colisión He cambiado esta verdad Yo no sé si es por la edad Me da pena ver la escena Esta cargada de maldad Trato feo Si suena moderno Trato feo Si suena en noventa Trato feo Si no va ni Cristo Trato feo Si el bolo revienta He cambiado esta verdad Yo no sé si es por la edad Me da pena ver la escena Esta cargada de maldad Trato feo Si tiras de sample Trato feo Si el ritmo es tocado Trato feo Si cobras canseo Trato feo Si nunca has cobrado Últimamente todo va al revés El exceso te obliga Castiga al estrés Es como el cuento Cigarra y hormiga Después de unos discos La artista investiga Me da fatiga tanto caminar Mi único agua es la fuente del rap Yo hago lo mío Da igual lo que digan Mi luz ilumina el camino al andar Estas por todos los MCs Los DJs, los Raiters, los Breikers Que viven, hip hop Dos los oyentes que siguen la senda Niños de la selva Y SFDK Estas por todos los sucios Los guarros Los perros de barrio Intentando ladrar Dicen que han visto Al raso en Triana Y al sato borracho En la plaza el Pilar Trato feo El rap de los maños Trato feo El rap de Sevilla Trato feo El rap de la capi Trato feo Euta y Melilla Trato feo El rap de Alicante Trato feo Allá en Barcelona Trato feo El rap de la gila Trato feo De Toledo a Pamplona Se dice que mira que hay que seca Ahora Igual simplemente Es que el tema está todo feo Y yo y no No podemos seguir con el cabeza En serio Vamos a dejarlo aquí Porque me lo están diciendo fuera Que está todo feo Lo dejamos ahí hermano Vámonos ya Porque si no ¡Gracias! ¡Gracias!